¡Suscríbete al canal! Estaba todo bien, yo hablaba con mi hijo y desde el 11 hasta el día de hoy no sé nada de mi hijo, nada, cero comunicación con él. ¿No sabe nada? Nada. Yo lo he llamado y él no me deja hablar con mi hijo, dice que mi hijo no quiere hablar conmigo. No sé cómo está mi hijo, no sé nada, nada. Y fui demandada por él, él me demandó porque me llegó un día una carta, pero ese día no pude ir porque estaba todo encima. Como la vi hoy día y yo ya mañana a las 12 del día tenía que estar en el sur, entonces fue todo encima. Y la OPD del colegio, él me demandó también y yo asumo mis errores, yo reconozco todo. ¿Por qué la demandó la OPD? Porque en agosto yo me llegó una comunicación de la profesora diciendo que mi hijo estaba repitiendo por conducta, por inasistencia, y se quejaba todo el tiempo que mi hijo era rebelde, que no hacía tareas, no se concentraba en clase. Bueno, a todo esto yo asumo de mis errores. ¿Cuál es su error? De no haberlo mandado al colegio, de haberle quitado su derecho y de los errores aprendí. ¿Cuándo la demandó la OPD? Me llegó la citación en agosto, pero yo he ido a la audiencia que me han tocado. La primera fue el 11 de enero y la otra fue el 23, que esa se suspendió por lo que está pasando. ¿Y qué le dijeron en esas audiencias? Que es lo mismo que le digo a usted, porque yo reconocí mi error y también le dije que la profesora había mandado esa comunicación. Y están viendo el caso de mi hijo, no se decidió nada. Supuestamente, cuando usted va al tribunal, el 12 de enero, usted ya no estaba viendo a su hijo. Su hijo ya no estaba en su casa. Ya no estaba en mi casa. Y ya no estaba pudiendo comunicarse con él. Ya le dije a ellos todo. ¿Y dijo eso en los tribunales? Sí, le dije todo eso. Me hicieron, la jueza dijo que no me dijo nada, no me explicó nada. Después yo empecé a ir. ¿A dónde? Al mismo de Pudahuel, al juzgado de familia Pudahuel. ¿A qué? A decir que no sabía nada de mi hijo y que el papá todavía no me lo entrega y me hacían hacer cartas. Consejería me hacía escribir cartas. ¿Cartas de qué? Unas cartitas de que yo estaba avisando de que no tenía contacto con mi hijo, que el papá no me lo dejaba ver, que hasta el día de hoy no ha llegado. Y eso, me hacían firmar y quedaban ahí. Y todo el tiempo me hacían escribir cartas. Dado que yo tengo ahora en el escritorio sus papeles, me parece que esa no es la opción. Incluso ellos saben. Y si gusta... No, si sé que ellos saben. Ellos saben. La que me parece que no sabe o me está ocultando información muy importante es usted. No, yo le estoy diciendo la verdad. Don Pedro, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Este es el padre de este niño. Sí, yo sé. Yo soy el padre. Cuénteme, lo escucho. ¿Cuál es su versión de los hechos? Yo le cuento. Y yo hacía un año, tres meses que no había a mi hijo. ¿Ya? ¿Ya? Yo lo llamaba por teléfono, lo llamaba por teléfono, lo llamaba. Y la mamá me decía, no, jugando, anda, jugando, anda, jugando, anda, jugando. Y nunca me lo pasó. ¿Ya? Ya. Yo ya lo llamé y estaba el teléfono. Él estaba al lado del teléfono. Y él me contó que la mamá salía en la tarde y llegaba el otro día a las 7 de la mañana. Y lo dejaba todas las noches solo. Pedro, ¿por qué no dices la verdad? ¿Por qué estás haciendo esto? Sí. Tú lo sabes. Hay que decir la verdad. No es que yo sea, no soy una mala madre. Dile la verdad. Tu orgullo de hombre. Tu orgullo de hombre. Dile la verdad. Tú siempre hablabas con tu hijo. Nunca te he negado tu hijo. Nunca. A ver, voy a preguntar yo mejor para que avancemos. Don Pedro. ¿Qué demanda interpuso usted en contra de doña Claudia, la madre de su hijo? Yo todos los meses le mandaba plata y ocupaba la plata en el compadre que tiene y tomaba todos los días. Y me daba un poco por el carro. ¿Cuánto paga usted de pensión de alimento? Yo le da... Me pedía... ¿Cuánto pagaba caballero de pensión de alimento? Eso es cuando él quería. Nunca lo obligué. La última vez mandó 5.000 pesos para su hijo. Y cuando él le nacía. ¿Qué no le iba a entregar más al niño? ¿Pidió el cuidado personal? ¿Tiene resolución del tribunal? ¿Tuvo sentencia de esa solicitud? Pero el abogado que yo tengo tiene los papeles. ¿Y qué dice su abogado? ¿Qué le contó? ¿Cómo le fue en esa causa? Yo dijo que estaba... Es que ya... Este caso lo iba a dejar hasta ahí nomás. Cuando la vamos a tomar usted, después ya va a tomar el caso. O sea, su hijo estaba en su casa desde el primero de enero, pero no ha hecho ninguna tramitación judicial que le otorgue a usted el cuidado personal. Sino que simplemente presentó una solicitud al tribunal que aún no se ha resuelto. Y su abogado le dijo que esperaran a que apareciera la madre para revisar esto en el tribunal. ¿Eso entendí? ¿Estamos en lo correcto? Sí. Sí. ¿Ustedes están casados? No. Convivíamos. ¿Y el hijo está reconocido para ambos? Sí. ¿Y qué piensa hacer usted? Quiero a mi hijo. Que él me devuelva a mi hijo. Porque yo como madre siento que mi hijo no está bien. No está bien mi hijo, no lo está pasando bien. Yo siento como mamá que no lo está pasando bien. Yo asumo mis errores y me sirvió. Señor, Pedro, ¿matriculó a su hijo en el colegio? Tengo matriculado y está en leer y está en escribir. Ya, no le pregunté eso. ¿Lo matriculó? ¿En qué curso está matriculado? Primero. ¿Cómo va a estar matriculado en primero de nuevo? Porque perdió cuatro años allá en Santiago cuando lo tuvo la mamá. Cuando lo tuvo la mamá. Señor, ¿usted pidió algún certificado de estudios de su hijo para poder matricularlo? Sí. ¿Qué pasa a nuestra psicóloga Marisol Sagra? Frustrada es lo que estoy. Tremendamente frustrada. No eres la única. Hay un papá y hay una mamá en un papel del registro civil. El niño lo manda supuestamente a la casa del padre el primero de enero. Y supuestamente todavía no se lo devuelven. Y ella no tiene idea de qué pasó. Tiene idea de qué pasó. Sin embargo, hay una denuncia realizada por la psicóloga del colegio de su hijo ante carabineros porque su hijo no asiste a clases. Y el niño no asiste a clases es vulneración grave de los derechos de nuestros niños. Hay una resolución del tribunal que la llama a usted a audiencia para realizar la medida de protección a la que usted no concurre ni va. Hay una desaparición. La de aquí, señorita. Desaparece el hijo. Ella supuestamente va a consultar al mesón de tribunales. Le dicen que tiene una cartita. Sí. Cosa que no ocurre en los tribunales. Aquí lo que corresponde si ella de verdad estuviera preocupada por su hijo es que esta denuncia de que su hijo no va a clase no hubiera existido jamás. Porque esta denuncia no es introspectiva. Previo a eso, ya había sido citada varias veces por el colegio en razón de que su hijo no iba a clase. Se le emite el certificado de su hijo dando la recomendación de que su hijo tiene que ir a clase. Y su hijo, sin embargo, sigue faltando a clase. Por eso se termina en una denuncia por vulneración. La llama al tribunal y usted no va. No, se ha ido a todas. No fue. Aquí está. Mire, el 11 de enero. Tiene audiencia de juicio en marzo con medida de protección y usted no ha puesto ninguna denuncia por la desaparición de su hijo ni por que su hijo no está. Entonces, tenemos un padre, por otro lado, que señala que matriculó al niño que a todas luces es información que me parece muy poco probable que sea real. Porque es requisito a la edad que tiene el niño, perdóname que me extienda tanto, a los nueve años, es requisito a cualquier colegio que haya un certificado de estudio para saber en qué curso está el niño. El certificado de estudio está acá y el niño cursó primer año básico. Por lo tanto, si estuviera matriculado, uno habría sacado un certificado de estudio y dos estarían en segundo básico. Entonces, hay a todas luces dos padres que no, dos padres, que ninguno de los dos está muy al tanto de lo que pasa con el hijo. Ninguno de los dos está muy consciente o asumiendo la responsabilidad que significa que el niño está en este minuto en categoría de vulneración. Exacto. Aquí el problema con el colegio es que para Claudia era normal, no era un tema que no fuera al colegio. De hecho, sus dos hijos mayores no terminaron el colegio. Entonces, este tema de lo mando o no lo mando, que se le duele un poco la guata, está con un poco de asma, nunca para ella, nunca pensó que llegara a este nivel. No estaba introyectado el hecho de que tiene que mandarlo porque si no se vulneran sus derechos como niños. A pesar de que los informes del colegio se lo ponen reiteradas a veces. Como ya podemos decir que estaba, entre comillas, acostumbrada y que no había pasado nada, ella siguió adelante. Eso por un lado. Pero por otro lado, tenemos un padre que está peleando otras batallas con su hijo. Y él lo refiere, que él dice que él está enojado con ella porque tiene otra pareja y que se siente despechado. Por lo tanto, y lo asume, está jugando ese camino por ese lado para que ella ojalá pudiese regresar con él o etcétera. O a veces despecho, de revancha. Exactamente. Me dejaste, te quitó al niño, una cosa así. Pero ¿qué pasa con el niño? Porque ¿qué niño después de dos meses no quiere saber de sus papás? No quiere saber de sus hermanos. Entonces, la pregunta es ¿cómo está ese niño? Yo no pude hablar con él. Por lo tanto, no te podría decir desde el punto de vista psicológico cómo lo veo. Yo hablé con los padres, hablé con el hermano. Pero a mí lo que me preocupa es él, es el niño. Porque en el fondo ahora hablábamos con el papá también y tampoco tiene mucho claro cosas de su hijo. Él dijo, no, mi hijo ha repetido cuatro veces. No, fui a buscar el papel o el registro civil. La verdad es que eso es muy improbable. Si uno le pregunta al papá cómo es su hijo, es incapaz de dar una descripción. Entonces ahí la pregunta es ¿cómo protegemos al niño? ¿Quién? ¿Quién? Eso es lo grave. Exacto. Porque estamos frente a un papá que no demuestra mucha empatía en el relato respecto a lo que puede estar sucediendo con su hijo. Frente a una mamá que a pesar de que ya era el año 2017, 18, 19, 20, o sea, cuatro años del colegio insistiéndole que el niño tiene que ir a clase, que es importante que vaya a clase. Y ella recién ahora que se lo quitaron, que la sancionan, ah, fíjate que el niño tenía que ir a clase. O sea, ¿quién se hace cargo de un niño así? Él sufre de alma, él es crónico. Y cuando él pasaba enfermo, yo mandaba la licencia del colegio. Los niños no tienen licencia. En agosto fue el único error que yo cometí de no haberlo mandado. Señora, usted me puede decir lo que quiera. Yo sé que aprendí eso, pero yo quiera. Pero yo tengo acá el primer informe que me lo trae usted misma del año 2017 donde el colegio, el asunto observaciones, le recalca usted y le explica que el niño tiene que ir al colegio. Eso evidentemente es porque a su niño no hay licencia médica, porque además a los niños en el colegio no se les da licencia médica. Eso existe para la gente que trabaja. A mi hijo le daban licencias para que estuviera en el reposo en casa porque le daban crisis de alma. Puede que haya tenido justificativos de los médicos para... No sé si ahora el papá llevase al niño al menos. Señora, si usted quiere seguir dando esas explicaciones, que evidentemente han sido... Es que señorita jueza, yo quiero a mi hijo. Usted podrá dejar un mar de lágrimas en el tribunal. Y al tribunal le va a importar bien poco. Porque el tribunal en esta acción está velando por su niño. Asumo mi error. Un error es... Y de esto aprendí. Le voy a explicar. No, no aprendió. Le voy a explicar. Un error es cuando yo creo que estoy haciendo una cosa y en realidad estoy haciendo otra. Un error sería, por ejemplo, si yo tomo esta taza pensando en que me estoy tomando un café y en realidad lo que me estoy tomando es un té. Eso es un error. Cuando una mamá sabe que no está mandando al hijo al colegio, le dicen que si no lo sigue mandando comete vulneración, le advierten que si sigue no mandándolo, la van a denunciar, la denuncian, la cita el tribunal y sigue cometiendo la misma acción, eso ya no es un error. Se llama negligencia. Nosotros igual debimos apoyar como hijo a mi mamá. Sí, pero la obligación... La obligación principal es de ella. Se lo agradezco. Qué bien. Qué buena su intención. Pero la obligación principal es de ella. Sí, bien. Porque la ley es bien clarita. La ley es bien clarita. El hijo está bajo el cuidado de la madre. Si ella no lo puede cuidar, pasa bajo el cuidado del padre. Y si ni el padre ni la madre pueden cumplir con la obligación de cuidado, recién se empieza a buscar a otras personas. Me encanta que usted tenga la iniciativa de decir, yo también me puedo hacer cargo. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad de ella? Es a ella la que estoy recriminando. Y es a ella la que estoy reclamándole para que reaccione. Porque llorar y hacer rasgadura de vestimenta en el tribunal, le sirve bien poco a su pobre hermano. Bien poco. Estamos hablando versus la comparación. Una mujer de 50 años versus un niño de 9 añitos o 8 añitos. ¿Quién es el más débil? ¿A quién hay que proteger? A mi hijo. ¿A qué pena me tiene que importar más? ¿La pena del niño o su pena? La de mi hijo. Entonces, señora, no derrame lágrimas porque sí. Caballero, hasta hace meses atrás, lo habitual era que su hijo viviera con la madre. Por lo tanto, ¿no le parece a usted tremendamente agresivo para con su hijo no motivar, no incentivar, no provocar el contacto, aunque sea vía telefónica con la madre? Dime, señorita, mi hijo no quiere nada con ella. No quiere nada, nada. No quiere hablar ni por teléfono, la borró del teléfono, la borró del WhatsApp, de todo. Porque ella tiene una pareja que toma todos los días, ¿me entiende? Y entonces mi hijo, por eso no quiere nada con ella. Eso me parece que son sus razones más que las razones de su hijo. Ya tiene una madre que frente a los ojos del tribunal lo ha vulnerado. Espero que no se sume también un padre que lo vulnera. Espero que entienda que el niño tiene derecho a ir al colegio, a estudiar. Tiene derecho a no ser maltratado, a ser cuidado por sus padres. Lo tengo clarito yo. Recuérdeselo para que no tenga problemas, caballero. Hasta luego. Muchas gracias. Acá hay un caso grave de vulneración. Y lo más importante es el niño, porque no tenemos su voz. Y su voz es la fundamental acá. Los papás pueden decir muchas cosas, pero desde hace más de dos meses no sabemos cómo está él. Así que esa tiene que ser nuestra labor. Señorita jueza, disculpe, ¿qué tengo que hacer para recuperar a mi hijo? Estoy dispuesta. Muchas gracias. Gracias. El cuidado personal del niño hasta enero lo tenía usted. Lamentablemente, ahora estamos bajo un sistema especial por efecto de la pandemia. Sin embargo, dado los antecedentes que hay acá, usted no produce a mí ninguna certeza respecto a su capacidad para cuidar en buena forma a este niño. ¿Usted es mayor de edad? Sí, tengo. Es el hermano. Y su hermano vivió con usted hasta ahora, hasta enero. Hasta que se lo llevó el papá. Si esta señora hubiera realizado la denuncia correspondiente ante Carabineros o en el tribunal, el día 11 de enero, que es cuando el niño tenía que haberse regresado a su casa, nada de esto estaría pasando. Nada de esto estaría pasando. Yo dudo sinceramente que dos veces le hayan dicho que no haga nada. Alguien tiene que tomar aquí la cabeza de estas cuestiones, porque si no, su hermano va a terminar internado en alguna institución. Número uno, es importante tener un abogado acá que lo represente, ya sea de la corporación o de la fundación de la familia, pero tiene que tener un abogado acá. ¿Por qué? Hay que empezar por saber en qué está la causa que tienen en el lugar donde vive este caballero. ¿En qué lugar vive él? En el sur, en Menke. En el lugar donde vive él, donde están los tribunales. Si él efectivamente tiene interpuesta alguna solicitud de cuidado personal, que puede ser, no tengo idea, hay que revisar ese asunto. Si no tiene un cuidado personal provisorio, porque no pueden haberse entregado de forma definitiva, si no hay un cuidado personal provisorio allá, lo que hay que solicitar acá en Santiago es la entrega inmediata del menor. Con eso el tribunal emite una orden a la policía para que la policía vaya a la casa del caballero, retire al niño y se lo entregue. Quien tiene cuidado personal cuando los padres son separados, y más encima en este caso es que es evidente que el niño vivió hasta los ocho años con la madre, es la madre. Sin embargo, puede jugar muy en contra esta audiencia que tiene la madre por vulneración de derechos. Y es ahí donde su papel pasa a jugar un rol fundamental. Porque si en este caso el padre está incapacitado de cuidar al niño, la madre está incapacitada de cuidar al niño, van a buscar entre los familiares directos. Entonces yo me podría hacer cargo de él. Exacto. Si este grito de auxilio hubiera sido el 11 de enero, las cosas serían distintas. Si cuando el colegio la llamó infinitas veces y la citó infinitas veces para hablar sobre su hijo, usted hubiera concurrido o se hubiera tomado en serio las cosas, esto no habría pasado. Y con esto cerramos.